hola qué tal buenos días queridos pianistas nos encontramos en un nuevo vídeo del profe de piano esta vez un vídeo un poco especial un poco especial porque es un vídeo que me han pedido que haga así que por lo tanto pues yo soy soy obediente y lo hago y en el vídeo de hoy trato el tema de que es patrio porque últimamente me habéis oído hablar mucho sobre patrio bueno pues para empezar os metéis en la página web siguiente la tenéis aquí patria un punto con patria un punto con barra el profe de piano que tenéis mi página web de la plataforma patrio patrio es una plataforma de mecenazgo que yo he llevado al siguiente nivel es decir que es ser un mecenas de alguien os acordáis cuando estudiábamos en el colegio leonardo da vinci y toda esta gente no bueno pues se estudiaba junto con esa época la época de los mecenas bueno pues los mecenas eran personas que ayudaban a otros a crear determinadas obras artísticas o que hicieran carrera en algo como eran digamos sus ayudantes económicos pero yo no quiero tener ayudantes económicos no quiero tener mecenas de ese estilo por eso evito decir siempre la palabra mecenas y mecenazgo y quiero tener afiliados afiliados a una plataforma en la que no me den solamente una cantidad económica por ser yo por hacer vídeos en youtube sino que vamos a tener una plataforma en patreon que da vídeos y contenidos en general también contenidos pdf contenidos descargables audios en fin toda una serie de contenidos extras que no estoy haciendo en ninguna otra plataforma ni en los cursos ni en youtube ni en ningún tipo de blog o chat tipo telegram o lo que sea no estoy haciendo en ningún sitio hay algunas cosas que están en común vale pero porque son comunes a todos los sitios pero otras que no y por ejemplo con el tema de los vídeos hay vídeos que están en youtube ciertamente pero aquí en patrón no tienen publicidad no tenéis que estar fastidiados con la publicidad que por otro lado pues es un es un medio es el medio también una pata más de el proyecto del profe de piano entonces claro hay varias patas dentro de este proyecto no patrón es una aquí os voy a enseñar lo que es exactamente patrón pero tenemos también el canal de telegram tenemos los cursos que se van creando cursos poco y a poco tenemos los conciertos de alumnos del profe de piano que yo recomiendo que los veáis en youtube y que os unáis a ellos bien bueno pues que es patrón entonces patrón es esta plataforma que tenemos aquí en la que vosotros vais a elegir un tipo de afiliación tenéis que ver los cinco niveles le pulsáis aquí en ver los cinco niveles y hay cinco niveles de afiliación un euro mensual cinco euros mensuales diez euros mensuales quince euros mensuales y cincuenta euros mensuales esto te das derecho a una serie de ventajas por ser digamos ni mecenas pero que no me gustaría después por ser afiliado lo vamos a decir vale por ser afiliado con el pianista bronce que es un euro al mes que vamos a tener apoyo general a lo que es la comunidad del profe de piano al proyecto del profe de piano en general vamos a tener acceso a la sección partitura clásica en la que os voy a entregar una serie de partituras con con vídeos para que veáis cómo suenan y una serie de partituras de música clásica para que las podáis interpretar vosotros en vuestro piano vamos a tener acceso a la sección de curso de piano elemental de bastien que ya tenéis en youtube y forma otra parte también del mega curso pero también es una forma de probarlo y no tener publicidad y bueno pues tenerlo siempre ahí el pianista plata plata que va a tener las ventajas del nivel anterior más una sección de partitura cifrada es más es una forma de la partitura cifrada es se utiliza mucho en guitarra pero se puede utilizar también en piano y podemos aprender a tocar obras con acompañamiento para luego nosotros cantar dos o que las cante otra persona no es muy interesante sección de partitura cifrada y la sección del curso de escalas es el curso de escalas es un curso que de momento no está accesible como en la plataforma de los cursos que no estará pero no de momento no está solamente está en patrion y en los auxiliados de youtube en los miembros del canal y no sale en youtube ni va a salir de momento no tengo pensado que salga ya no sabemos con una versión light una versión dice entonces el curso de escalas pues es ir conociendo las escalas una a una y ya está bueno el pianista oro el pianista oro tiene las ventajas anteriores y la además el acceso a la sección partitura moderna la la partitura moderna bueno pues una serie de partituras pues para tocar música moderna ya sea desde un now we are free de gladiator por ejemplo o como un someone you love de lewis capaldi o un perfect de Ed Sheeran yo que sé pues eso es partitura moderna es decir lo que no sea clásico lo vamos a llamar moderno y tenemos también acceso a la sección entrevistas en las que es una sección que pienso hacer entrevistas a diferentes yo que sé bueno cómo llamarlo iba a decir personalidades pero tampoco son personalidades porque también también quiero hacer entrevistas a alumnos es decir entrevistas a pianistas, entrevistas a profesores, entrevistas a alumnos, quiero hacer entrevistas a todos pues que nos puedan aportar algo dentro de lo que es este mundo ¿no? Pianista diamante, pianista diamante para mí es muy interesante desde el punto de vista de los alumnos pero bueno ya cada uno decide son 15 euros al mes yo entiendo que ya es un esfuerzo pero en general no deja de ser 15 euros es decir tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras no es mucho ¿no? tenemos las ventajas del nivel anterior y la sección corrigiendo errores de los alumnos esto es una sección que voy a lanzar y que se trata de que los alumnos me enviéis vuestras interpretaciones y yo las corrija, las grabe y las suba aquí para que estén disponibles pues para todo el mundo que quiera ver errores de los demás para no cometerlos ellos yo creo que es una sección muy 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 interesante que todo el mundo le gustaría tener y la sección de covers vale simplemente aquí hago covers de vez en cuando ya sabéis que ya no os hago en youtube porque desmonetizan cuando pues si hago alguna cover o lo que sea pues va a estar aquí en Patreon y por último la sección pianista mecenas va a tener las ventajas a nivel anterior de momento no he puesto ninguna otra pero las ventajas que cosas que pueda hacer a futuro van a estar aquí dentro de pianista mecenas y este sí que lo he llamado mecenas porque son 50 euros al mes y es para gente que realmente le interese que no pare de hacer esto, que yo no pare de hacer esto, que no pare de subir vídeos, que no pare de crear cursos que no pare de crear contenidos, que no pare de trabajar en esto eso por eso a este sí que le he llamado pianista mecenas bueno pues que hay que hacer con cada uno de esos ahora mismo hay 25 personas bueno lo que hay que hacer es seleccionar la que yo quiera por ejemplo esta misma, pulsar el botón de únete y a partir de ahí hay que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla, simplemente hay que registrarse lo podéis hacer con la cuenta de google, con la cuenta de facebook o podéis crear nombre email y vuestra contraseña y a partir de ahí os registráis y siempre Patreon siempre a primero de mes os pasa el cargo a vuestra cuenta, vuestra tarjeta de lo que habéis decidido dentro de la comunidad de Patreon podéis lógicamente cambiar de una a otra incluso de 10 podéis variar a 5 de 5 podéis variar a 10 es decir, podéis hacer los movimientos que queráis y a día de hoy, a día que grabo este vídeo dentro de Patreon tenemos ya un archivo de audio, 6 enlaces 27 inscritos y 61 vídeos ya es bastante, es bastante es decir, 95 publicaciones exclusivas que más que más cosas os quiero comentar en este vídeo había una comunidad antes que es la comunidad de Teachable que es la plataforma con la que estaba que ahora estoy migrando hacia Hortman en el momento en el que grabo este vídeo ¿por qué? pues la razón es que ya he explicado muchas veces Hortman ha comprado Teachable pero después de un año un año y medio de integración Teachable no se decide a meter dentro de su plataforma todas las funcionalidades positivas de Hortman por lo tanto he decidido migrar hacia Hortman porque además está en español de forma nativa no hay que traducir nada lo hacen ellos y bueno pues tiene otras funcionalidades que son muy interesantes y además me han confirmado ya que Teachable lo quieren dejar para el mundo anglo por lo tanto nosotros hablamos español tenemos que emigrar a esta plataforma en español bien bueno pues en Teachable lo que teníamos era también la comunidad del profe de piano que era una cosa parecida pero solo teníamos aportaciones porque no se ponía a modificar esas cosas solo teníamos aportaciones digamos del pianista a la opción euro al mes estaba todo ahí mezclado era difícil encontrar la cosa porque la estructura era de cursos no de una estructura de blog como tiene Patreon Patreon tiene una estructura de blog en la que como veis aquí las nuevas publicaciones son las publicaciones recientes las tenemos aquí una por una sabemos que es lo que se ha publicado sabemos que tipo de publicación es por ejemplo esta se ha publicado para los usuarios de 10 euros al mes es decir los oro esta se ha publicado para los bronce Last Christmas un villancico este We Wish You a Merry Christmas otro villancico por 1 euro al mes en fin aquí tenemos para hacernos mecenas también los enlaces partitura clásica en la menor de Chopin un euro al mes en fin aquí tenemos todo lo que ordenado por todo lo que hay y luego dentro podemos ordenar por lo que llaman las etiquetas es decir yo por ejemplo cada vez que subo un vídeo vamos a poner de villancicos pues yo lo etiqueto como villancicos y navidad de tal forma que si vais a las etiquetas y pulsáis sobre villancicos pues tenéis todos aquí un listado de todos los villancicos que he publicado por ejemplo o un listado de todas las canciones de navidad que he publicado un listado de todas las partituras clásicas un listado de todo el método bastien porque lo tengo publicado como bastien nivel elemental bueno pues es una forma de tenerlo ordenado que no teníamos tampoco en Teachable es decir es muy interesante porque tenemos el proceso de blog y el proceso de bueno pues de búsqueda a través de etiquetas es decir por bloques por bloques por secciones como deberíamos tenerlo bueno pues hay todavía fecha de hoy chicos 42 42 personas de Teachable que no han migrado que no han migrado hacia el profe de piano en Patreon de verdad os recomiendo que migréis ya es que es que vamos a abandonar Teachable en cuanto traslade todos los cursos que ya estoy haciendo el megacurso está trasladado el curso de soltero está trasladado esta semana voy a trasladar el curso de dictados en cuanto se trasladen todos los cursos Teachable va a desaparecer y no vais a tener más acceso vale y luego ya veremos qué pasa con el tema de pianista bronce a lo mejor no dejo más accesos a pianista bronce y los que están se quedan porque esto pianista bronce de 1€ al mes ojo que tienes un montón de contenidos y viene por el tema de apuntarse desde Teachable por si queréis aunque muchos de vosotros si os lo agradezco enormemente os habéis apuntado a pianista plata pianista oro incluso había un creo que había un pianista diamante por ahí todavía no hay ningún pianista mecenas pero poco y a poco bueno pues este es el vídeo de lo que significa Patreon y para qué voy a usar todo bueno sabéis que lo rico no lo voy a hacer 25 mecenas aunque haya otros 42 más en fin aquí os lo explico aquí os lo explico qué es lo que quiero hacer crecer crecer y crecer para poder seguir creando contenidos de calidad que entretengan y que enseñen podemos hacerlo solo es cuestión de que unamos fuerzas todos juntos hay ciento casi 180 mil personas en el canal que están suscritas y en algún momento ven los vídeos en algún momento siempre en algún momento ven vídeos por lo tanto esas personas o si se hicieran miembros del canal o si vinieran a la comunidad aunque solo fuera una décima parte estaría todo esto bueno estaríamos hablando de tener unos contenidos de la leche porque yo podría invertir en otras historias que yo no puedo hacer porque obviamente tengo que pagar facturas de casa y yo que sé coches comidas etcétera en fin todo eso llegará pero con el tiempo pero si lo hiciéramos ya es que sería la leche y somos una comunidad grande y lo podemos hacer y lo podemos hacer pero bueno para eso como digo aquí necesitamos o necesito vuestra ayuda pero es así la vida no me quejo ojo que no me quejo que tengo una comunidad estupenda bueno bueno pues ya está explicado todo esto de Patreon os espero aquí espero que os unáis y bueno pues nada más que os cuido a todos los pianistas que tengáis un buen día y que a todos los vídeos que hay en Youtube que le deis el like que los compartáis que os suscribáis pulsando el botón de la campanita porque si no Youtube no os va a avisar cuando subo nuevos vídeos y aunque incluso pulséis el botón de la campanita muchas veces no os avisa porque si dejáis de ver mis vídeos en el minuto 3 pues va a decir si un vídeo de 15 minutos pues va a decir Youtube que no os interesa y entonces aunque pulsáis la campanita nos va a avisar por lo tanto los vídeos hay que verlos hasta el final que no os gusta oye dejarlo ahí de fondo y yo que sé iros al baño o comer un sándwich pero dejarlo de fondo o si no Youtube no os avisa y yo sé que el canal os interesa porque estáis suscritos bueno pues nada más me despido con la tonadilla del profe de piano cantada por mí taradadantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant